En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que se invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, leer y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Slash Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuelo, juegue móvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat, recorriendo 3, 2, 1, despegue Esa es la batalla en Planeta Tierra Y nuestro héroe Splat, está volando su fiel cohete conejo Por la oscura y peligrosa galaxia Hola monstruos de allá afuera, soy yo, Splat Estoy pretendiendo volar mi nave espacial Super Splat Creo que vi una nave espacial real Ayuda Ay no, no hay ninguna nave espacial ahí No fue nada, debió ser el polvillo de esas gafas o algo así Vamos, conejo al rescate Es real, es una espacial real Están viendo la Tierra, acá que se salten Corran Vienes a ganarme ¿Quién está ahí? ¿De dónde piñeron? ¿Qué quieren? Miren, miren ahí Miren, miren ahí extraños extraterrestres de otro planeta Extraños Extraños Cinco, dos, tres, uno ¿Qué sucedió? Los números están mal Ah, lo tengo, el dos está en lugar equivocado Y ese tres, inténtalo ahora Correcto Cinco, tres, dos, uno ¿Ahora qué? Los números nuevamente ¿Se da cuenta? No hay un cuatro ¿Dónde está el cuatro? Tú cuatro, regresa a tu lugar ¿Estamos listos? Listos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Fuente, Peggy Hola, saludos, gente espacial Bienvenidos al planeta Tierra ¿Cuáles son sus nombres? ¿What? ¿Tu nombre es what? Ah, me dice Luis Oh, perdón, ¿Es Luis? Sí, Luis Nombre extraño para un extraterrestre Es un lindo nombre Es muy lindo conocerte, Luis ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Quack Dije, ¿cuál es tu nombre? Oh, Quack ¿Tu nombre es Quack? Quack Oh, Luis Y Quack Tú eres Luis Y tú eres Quack Bien, hola Yo soy Black Black, Black, Black Hola ¿Tienen una linda nave espacial? Ay, sí, Johnny, no veo ¿Qué nos trae a la ciudad de los monstruos? A mí, Johnny, no veo Ya veo Quieren aprender acerca de mi planeta Bien, veamos Se llama planeta izquierda Es muy grande Oh, y hay mucho para ver ¿Qué les gustaría ver primero? A mí no viaja una... Oh, ehm... Perdón No puedo llevarlo Se viaja en mi nave espacial ¿Ah? Porque no funciona A mí A mí A mí no pasa Ven, solo está hecha De una caja de cartón Oh, parlojando ¿Cómo viajamos? Oh, no todo en el planeta Tierra Está hecho de cartón, ¿o no? Hay millones de formas Para que la gente se traslade De un lugar a otro, ¿sí? A mí no, 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 no Sí, seguro se los puedo mostrar ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Quieren que viaja en su nave espacial? ¡Ahí no! ¡Oh, fantástico! Aguanten Este chico Puede estar a quitarme Un viaje en una nave espacial real Espérenme ¿Entonces es así como se ve Una nave espacial por dentro? ¿A dónde me siento? ¿Me sentaré atrás? ¿Cinturones? ¿Chequear? ¿Puerta? Verificar Nos vamos Veremos ¿Cómo es que viaja la gente? Oh, desearía que el tigre estuviera aquí Sí, claro Es un lavadero de autos Y los autos entran por aquí Sí ¿Y salen por allá? Y continúan por aquí Y se llena el tanque Con gasolina Allá Este caraje es realmente genial, diga Oh, gracias Oh, ¿dónde va ese tren? Oh, por supuesto No nos ríes Oh, ¿y qué es esa cosa azul? ¿Es un lago? Ahí es donde guardo mi bote Ah, y ya sé Este helicóptero Va aquí Sí Me llevo horas A hacer todo esto El auto de pequeñín No, no, pequeñín Mira, mira lo que has hecho El auto de pequeñín Está bien, diga No está roto Está un poquito Aboyado Oye, ¿qué está haciendo? No lo sé Está corriendo ¿Está corriendo? Está andando en bicicleta Ahora está andando a caballo Tiene que dar la vuelta Tiene que dar la vuelta Ya se bajó Está en un bote Está remando Ahora anda en cano Adiós Algunas cosas son veloces Como autos y camiones En poco tiempo notarás Que lejos llegarás Otras cosas son más lentas Pero son muy buenas Como cuando en tu bici Sales a pasear Yo tengo una bici, Didi Sí, yo tengo unas sketch Si tú quieres llegar pronto O despacito viajar Por caminos tú irás De aquí para allá Una bici con motor Es motocicleta ¿Es así? Vas en brum, brum Y pam Esas me gusta usar Oh Si quieres subir montañas Y arroyos cruzar Bicis y caballos Tú tendrás que usar Sí, eso es verdad, Didi Ahora viaja con nosotros Sujétate bien Por caminos tú irás De aquí para allá Algunas de las cosas Que tienes en casa Hacen muchos viajes Antes de llegar ahí Como las bananas Primero hacen un viaje en tractor Luego un viaje en barco A continuación Un viaje a través del cielo En avión Ahora viajan en camión Al supermercado Y en el carrito del supermercado Y luego en tu auto Esa es mi casa Aquí están las bananas Listas para comer Cálmense Cálmense Estoy haciendo algo raro en mi mano Amigo Amigo Está mejor Esto está mejor Primero Veamos qué cosas viajan Por la tierra ¿Eh? Amigo ¿Dónde? Oh, sí Miren Todos esos autos Tienen gente adentro Todos están yendo a lugares Oh, es un autobús Realmente es grande Por eso mucha gente Puede viajar adentro Al mismo tiempo Camiones y carros Como ese Llevan cosas Y realizan trabajos Los trenes Viajan en vienes Y pueden llevar Gran cantidad de cosas Y mucha gente Todos van en un tren Muy bueno, ¿no? Oh, y ese es un verdadero tren antiguo De hace mucho tiempo atrás Vengan, chicos Y sean más cosas Que viajan Vengan Tujen a la izquierda Oh, no, 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 no Quiero decir a la derecha Vamos Una vez mi abuelo Tuvo un carro Con ruedas cuadradas Su pobre caballo Se cansó No puedes llegar lejos Con ruedas cuadradas Entonces él cambió Por un camión Con ruedas triangulares Eso no fue mucho mejor Entonces él lo cambió Por un auto Con ruedas Con la forma de estrellas Se atascó En el camino Finalmente Lo cambió Por una bicicleta Tenía ruedas redondas Perfectamente redondas Y deberían haberlo visto Otra flor Fácil de picar Solo un saltito Y ahí estaré Uno Dos Tres A pasear Debí haber volado Ah, sí Es cierto Cosas en barcos Cosas que flotan Quiero mostrarles cosas Que viajan en el agua Ahí hay una lancha Navegando En viejas épocas La gente viajaba En barcos Como ese Les llevaba meses y meses Cruzar el océano Y los piratas También viajaban Y de que marineros Busquemos nuestro tesoro Eso es Este barco es un ferry En su viaje por el océano Lleva autos Pero a la gente aún Le gusta viajar en barcos Les gusta tener regatas O solo salir Y tener un divertido Viaje en barco Y alrededor Y arriba Y abajo Y medio Están mareando Como ven chicos Hay diferentes clases De barcos ¿No? Algunos son grandes Y algunos pequeñísimos Algunos van por el océano Y otros no Pero todos se llevan de viaje El barco de Pequeñín No Pequeñín Tú no eres un barco Oh no Robofact abriendo archivo Hola Bigger ¿Cómo estás? Oh bien Robofact Es solo el Pequeñín Primero pensaba que es un auto Y ahora piensa que es un barco Ya veo Si realmente fuera un auto O un barco Entonces tú podrías apagar su motor ¿Qué pasaría entonces? Él se detendría Observa esto Bigger Los autos Barcos Aviones Naves espaciales Tienen motores Los motores son los que los hacen funcionar Mira aquella lancha El combustible va aquí Adentro Es como comida para el motor Encienden el motor Y comienza a consumir el combustible En la lancha El motor hace girar la hélice La hélice impulsa la lancha en el agua Ahora verás otros trabajos que hacen los motores En un auto el motor hace que las ruedas giren Lo que hace que el auto ande En estos aviones los motores hacen girar la hélice Y esto hace que el avión vuele Ya veo Pero el Pequeñín tuvo un enorme desayuno esta mañana Eso significa que va a tener combustible para rato Posiblemente tengas razón Te veré luego Como estás Cerrándose No todas las dosas que andan Tienen motor atrás Las piernas nos sostienen Y nos ponen a caminar Si tanto tú no tienes Bicicleta usarás Y si no puedes caminar Una silla se hervirá Los animales pueden cargarnos En un elefante puedes pasear En el desierto un camello es perfecto Un trineo en el frío polar Aquí hay gusana del libro ¿Puedes pensar en algo lleno de aire que vuela atravesando el cielo? Aquí hay una sugerencia Es grande y redondo Y no tiene motor Fíjate si lo puedes describir Zambullámonos chicos Esas cosas voladoras están cerca Les estoy diciendo que estos cielos están congestionados Debemos de estar cerca del aeropuerto Hay uno que está despegando Está lleno de gente que se va de viaje Hijo de ti Y ahí hay otro jet Justo está aterrizando ¡Bienvenidos a la ciudad de los monstruos! ¡Marcón! Aquel es un planeador No tiene motor Otro avión no remolca arriba hacia el cielo Luego se eleva y flota despacio en su camino de regreso a la tierra ¡Oh! ¡Miren aquellos globos de aire caliente! No tienen motores Solo una gran bolsa llena de aire caliente que flota en el cielo La gente viaja en las canastas ¡Qué maravillosa forma de viajar! O sea, es un helicóptero Puede ir directamente hacia arriba Directo hacia abajo O en cualquier dirección Y por cierto, algunas cosas hasta vuelan con plumas Los pájaros han estado volando por millones de años, ¿saben? Pero las personas recién han empezado ¿Qué es aquí? ¡Aaaaaaah! ¡Hey! ¿Alguna vez han hecho un avión de papel? Bien, es muy fácil Pero ¿alguna vez han pensado en hacer uno que sea muy especial? Bien, yo hice este de papel de color Hoy le coloqué algunas pequeñas figuras con pegamento Eh, ahora es tiempo de despegar ¡Uuua! Vean esto y sabrán cómo hacer un aeroplano de papel Doblen el papel por la mitad Doblen una esquina así Del otro lado igual Repitan el doblez ¿Ven cómo queda? Lo último es hacerle las alas ¡Qué aeroplano! ¿Qué no encaja? ¿Qué no encaja? ¿Cuál de esas cosas no encaja? No lo sé ¿Es el helicóptero? No lo creo Porque los helicópteros vuelan Los globos vuelan también Sí, y los cohetes Los cohetes vuelan Debe ser el tractor entonces No creo que los tractores puedan volar El tractor es el que no encaja Oh, yo creo que les gustará esta pequeña parte Es toda acerca de cosas que viajan por el exterior del espacio ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí está, nos estamos acercando No tan cerca ahora, cuidado ¡Miren afuera! Esa era una estación espacial despegando Está metiéndose al espacio ¿Sigámosla así? ¿Saben por qué el viaje espacial es diferente del viaje aéreo? A ti A ti Eso es correcto Porque no hay aire en el espacio ¡Oh! ¡Ah, digo que es un satélite! No hay nadie adentro Solamente viaja alrededor y alrededor de la Tierra Míganme, ¿cómo se llama su planeta? ¡Bubba! ¿Planeta Bubble? ¡Bubba! ¡Oh! Ahí está nuestra estación satelital Adentro hay gente Veamos qué están haciendo ¡Wow! ¡Mírenlos! Es un astronauta Miren su gran traje blanco Está caminando afuera del satélite Esto es asombroso, ¿no es así? ¡Sí! ¡Oh! Hemos estado alrededor del mundo Viendo cosas que viajan por Tierra En el agua En el aire Y en el exterior del espacio ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué llamas! ¡Oh, grandioso! ¡Pero quiero ir a casa! ¡Conocerán a Tigger! ¡Ah! ¡Oh, Tigger! ¡Aquí vamos! ¡Aquí! 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 ¡Oh, lentamente! ¡Lentamente, chicos! ¡Tengan cuidado con los arbustos! ¡Aquí! ¡Oh, tocamos suelo! ¡Hogar dulce hogar! ¡Aquí, joven y joven! ¡Esperen que se cuente a Tigger! ¿Les gustaría hacer un pastel Que se parezca a un cohete? ¿Eh? Bien Primero Les diré lo que se necesita Ahora Esto es un pastel Un cono Para poner en la cima Un poco de glase blanco Algunas golosinas Y glase de color Para la decoración Y No nos olvidemos Algunas galletas Para las alas Ahora observen Cómo poner todo junto Para hacer un súper súper especial Pastel cohete Hay que comenzar Con un pastel Arrollado Lo colocas vertical Lo decoras Con glase blanco Y haces las alas Con galletas Un cono de helado En la punta Y más glase blanco Luego decoras Con cobertura de color Unos dulces Un par de galletas Como plataformas Está lista Allá va Tigger ¡Guau! ¿Qué les parece? Ahora Solo falta una cosa Tienen que comerlo Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Despegue! ¡Digger! ¡Digger! Estoy en casa Sal Quiero que conozcas a mis amigos ¡Oh! ¡Oh! ¡Splaz! Ahí estás Te has ido por años ¡Oh sí! Me encontré unos extraños Llamados Luis y Quack Estos aterrizaron en una nave espacial Hablan un poco Claro Que fueron totalmente lindos ¡Splaz! 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 ¿Qué? ¿Acaso no me crees? ¿En una palabra? ¡No! ¡Oh! Pero están justo allá ¿Justo en dónde? ¿Qué? Esto es extraño Es una nave espacial Estaba justo ahí Estaba... ¿Luis? ¿Quack? ¿Dónde están? ¡Plaz! ¡Oh! Tal vez son tímidos A veces creo que eres muy extraño Aún para ser un conejo de juguete ¿Extraño? ¿Yo? Lleno de acerrín Yo no estoy lleno de acerrín ¿Eh? Tengo goma de espuma Pero si me encontré con dos extraños Hoy sinceramente tienes que creerme Es verdad Y fue esto lo que les dije Nosotros sabemos que el mundo es redondo Aunque algunos digan que es plano o es estrecho Redondo, ancho, estrecho, plano Lo atravesamos Viajando por tierra, mar, por aire o el espacio En omnibusos caminando puedes manejar De muchas maneras tú puedes viajar Ahora viaja con nosotros, sujetate bien ¿A dónde tú quieres ir? Te volaré pa' ti ¡Ten plazillo he volado! ¡Luna navegó a los mares! ¡Yo estuve justo aquí cuidando a Pequeñín! ¡Je, je, je, je! ¡Un joy, gente espacial! ¡Entre las estrellas viajará! ¡Un tren lleva a mucha gente! ¡Por lugares diferentes! ¡Tienes razón! ¡Lo sé, lo sé! Estuve pensando en lo que aprendí Los aviones hurgan cielos y un barco al mar azul Ahora viaja con nosotros, sujetate bien De modo que quiero así En hora de partir ¡Je, pa' ti! Mi empujo ¡Je, pa' ti! 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 ¡Suscríbete!